¿Qué es la gracia de Dios? 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 Dios nos llama a mis hermanos, mis amigos, a verdaderamente a tolerarnos, a seguir adelante y dice lo que reza el Padre nuestro, perdónense unos a otros como Cristo los ha perdonado. ¿Qué más ejemplo que el del Maestro? Aprendamos a perdonar así la paz de nuestro Señor Jesucristo reinará en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras vidas. ¡Hasta la próxima!